Mi nombre es Matías Mesger de SIC-LG y estamos en la feria Interpac 2017 en Düsseldorf. Hoy les presento nuestra nueva serie KTS Prime, que está conectada vía AO-Link directamente a internet. Así que funciona con materiales industriales, entre otras cosas. La nueva serie KTS detecta el color con distintos brillos y la forma con respecto al color. También está conectado, como mencioné, vía AO-Link al sistema. Aquí podemos ver los distintos niveles y podemos ir directamente del sensor al HMI para visualización. No requiere PLC. Si hay un PLC en el medio, también se puede comunicar con el PLC. Funciona de las dos formas, simultáneamente. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.